Los balnearios y parques acuáticos de México, desde el más pequeño hasta el más grande, que incluso es el más grande de América Latina como El Rollo, obtienen en esta temporada vacacional del 15 al 40% de sus ingresos. Entonces la caída en todos los sectores turísticos es muy fuerte, pero en el caso de bañistas y de Semana Santa, la caída en playas, la caída en balnearios, estamos hablando de un 30% y que no se va a recuperar. CC por Antarctica Films Argentina